Alex Castellarnao, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu casa. Por favor. Ya teníamos ganas de hablar contigo. Llevamos casi un año persiguiéndote, pero por fin hemos encontrado la excusa para tenerte aquí en Nexo. Cuéntanos qué es Next TV. Next TV es una empresa de coches. Es decir, ahora mismo no tenemos nada. Tenemos un equipo de gente muy potente y vamos a intentar diseñar, desarrollar, fabricar y lanzar al mercado coches. De uso personal. O sea, no transporte público, sino coches. Entonces, yo llevo ahí tres meses y hasta entonces yo no conocía nada de la industria del automóvil. Conduzco un vehículo. Hasta ahí llego. Y si me apuras creo que sé cambiarle la rueda. Pero hasta ahí puedo leer. Entonces, la idea es esta. Es ser un competidor relevante en la industria del automoción. En los próximos 5 o 10 años. Y aprovechar esta ola que está surgiendo ahora en el Silicon Valley que inició Tesla y han seguido Google, Apple y empresas que están surgiendo alrededor de la automoción y el cruce de la automoción y la tecnología. O sea, es traerse al Silicon Valley lo que antes estaba en Detroit, en Munic o en Estudio. Y aquí debe haber un choque cultural enorme, ¿no? Me imagino. Porque la cultura de Detroit y la de Silicon Valley son muy diferentes. Siempre diciendo que llevo tres meses, ¿no? O sea, mi opinión está toda en este marco. Son dos mundos muy diferentes. O sea, en Silicon Valley, dos meses ya es mucho tiempo, ¿no? O sea, un sprint son seis semanas, ¿no? En la industria de la automoción, 30 meses para salir un vehículo es una barbaridad. De rápido. Típicamente se tarda cinco años en mes a día de un vehículo. En el Silicon Valley si tardas más de dos meses, eres lento. Los timings son radicalmente diferentes. Son dos bestias muy diferentes. Y tú ahora estás como responsable de UX y UI, que es como diríamos experiencia de usuario. Eres el responsable de cómo va a ser la experiencia de cualquier consumidor que compre el coche. Sí. Y yo llevo toda la vida en el mundo del diseño, ¿no? Y en el mundo UX, UI, en el fondo, desde que entré en el video. Y cada vez que empiezo un proyecto nuevo, me pregunto, pero ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Creo que cuestionando a cada paso la manera que se han hecho las cosas hasta el día de hoy. Hay cosas que se llevan haciendo en la industria de la automoción desde hace 80 años, que tenían sentido hace 80 años, pero no tienen ningún sentido a día de hoy. Entonces hay que preguntar, es como un niño de cinco años que pregunta, ¿pero por qué, por qué, por qué, por qué? Sí. Hay que hacer esto. O sea, a cada paso, ¿pero por qué, por qué, por qué? ¿Por qué importa la velocidad? Una cosa interesante, tuvimos una discusión en la semana pasada, velocidad máxima de un vehículo, ¿no? ¿Qué importancia tiene? No tiene ninguna importancia. O sea, nadie, nadie nunca va a la velocidad máxima que da un vehículo. En cambio, en la promoción de vehículos, en los catálogos, te ponen ahí, velocidad máxima, ¿no? O aceleración de 0 a 100, ¿no? Aquí es 0 a 60, ¿no? No tiene ninguna importancia. O sea, nunca vas a utilizar esa modalidad del vehículo. Entonces, esto hay que repensar qué hace que un vehículo sea un buen vehículo. Bueno, la manera tradicional de pensarlo era caballos de potencia, velocidad máxima, aceleración de 0 a 100. Nada de eso importa en el mundo de hoy, en el mundo en el que estás en tráfico cada día una hora, que vas a 20 por hora de media y que, inclusive, si estuvieras en una autopista, irías a 120. En España, quizá a 130, ¿no? Pero no más. Entonces, ¿qué importa si el vehículo va a 220? Entonces, bueno, estas son las cosas que a cada paso tienes que preguntarte, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? A ver, repensemos esto. Puede haber otras maneras de competir, ¿no? Ahora me imagino lo difícil es. No solo estáis repensando todo, reevaluando el porqué de todo, pero también estáis, o tenéis que entender cómo va a cambiar el futuro. Y es interesante porque la mentalidad americana es, empuja. Y la regulación, por ejemplo, que va a ser una de las restricciones más importantes, va a seguir. O sea, están muy abiertos a que estas empresas como Google o nosotros o Tesla experimentemos en entornos controlados, pero así, inclusive, así experimentemos. O sea, Mountain View, al lado, tiene ahora mismo 52 coches de Google sin conductor. Y esto, Nietzsche lo permite, ¿no? O sea, tendremos una tecnología de 2030 a 2023 y la regulación nos seguirá. Nos seguirá. Igual se pasa en un año de lucha, pero al final van a hacer catch-up, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el problema más importante es, hay ciertas tecnologías emergentes que no está nada claro cuándo van a estar resueltas de verdad. Por ejemplo, el tema de autonomía. Entonces, entre que un coche sea medio autónomo, tres cuartos autónomo, todo autónomo, son mundos muy, 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 muy diferentes, ¿no? Entonces, el problema no es el punto final. O sea, el punto final lo vemos todos. Va a ser un coche con los asientos que se miran entre ellos, donde no hay volante, y el coche funciona solo. Y te vas a pasar el día leyendo, o durmiendo, o haciendo lo que quieras. El problema es, entre medio, o sea, ¿cuánto va a durar esto? Va a durar de 5 años, 10 años, 15 años. Y los pasos entre medio, ¿qué quiere decir un coche que sea medio autónomo, 60% autónomo, 80% autónomo? ¿Esto qué quiere decir? Que funciona en una autopista, pero no en una autopista con tráfico. Esto es el problema. Lo demás no es el punto final, es la transición. Yo tengo una discusión abierta con mi padre, que siempre hablamos si él va a llegar a ver esto. Dice, me quedan 10 años de conducir bien, en buenas condiciones, y yo digo que para entonces ya tendrá su propio coche autónomo. ¿Tú lo ves en España? Sí, sí, además no solo esto. Sí, esto que le permite a tu padre, una de las grandes avantajas del coche autónomo es que tu padre podrá conducir hasta que quiera, sin ningún problema. O sea, una de las cosas que pasaba hasta ahora, mi padre, por ejemplo, que tiene 89 años, dejó de conducir hace 15 o 20, porque no tenía las condiciones físicas para hacerlo. En cambio, en el vehículo autónomo, se no tiene ningún problema. Entonces dirá a tu padre que no solo lo va a vivir, sino lo va a vivir y disfrutar. ¿O sea, tú crees de verdad en 10 años en España tendremos coches autónomos? Sí, vamos, sin duda alguna. ¿Cuál es tu opinión sobre el modelo de propiedad sobre los coches? ¿Sabemos que está cambiando radicalmente en los últimos años? Yo no creo que la propiedad desaparezca. O sea, en 10 años seguiremos comprando coches, porque hay un tema emocional del coche que nos gusta. Dicho esto, y ahora hay un dato muy interesante, que más y más la gente de hoy busca que las cosas que tiene las utilice, que tengan utilidad. No es el tener por tener, sino que es el tener porque tenemos utilidad. Entonces, el uso medio de un vehículo en Estados Unidos es del 10% del tiempo total. Si tú estás utilizando tu coche, el 10% de lo que lo podías utilizar. Entonces, un coche está parado un 90%. Yo creo que es una pérdida de dinero absoluta. Entonces, ¿para qué vas a tener un coche si vas a no utilizarlo el 90% del tiempo? Entonces, yo creo que hay modelos más interesantes en los que puedas, para ese 10%, tener el mejor coche para lo que quieras hacer. Si es un fin de semana con tus amiguetes esquiando en Sierra Nevada, pues un coche para eso. Si en cambio quieres ir a comprar y quieres un coche que aparque en cualquier rincón, te alquilarás un Smart. O sea, modelos de on demand, paper mile, van a ser mucho más interesantes porque van a permitir que ese 10% que necesites de un vehículo sea el mejor para lo que necesitas en ese momento. Entonces, yo creo que claramente vamos a irnos a un equilibrio mucho más importante entre propiedad o estos otros modelos de paper mile, on demand, car sharing, etc. Una cosa de una industria análoga, que es la industria de Airbnb, lo que ha hecho Airbnb. Entonces, el otro día he hablado con una persona que tiene mucho dinero y se está construyendo una casa en Lake Tahoe, en las montañas, y está invirtiendo 10 millones de dólares. O sea, una casa. Bueno, la está pensando con materiales premium, espectacular, pero pensada para ponerla en Airbnb. Porque él se ha dado cuenta de que él la va a utilizar 3 millones de semana al año, 5, temporada de invierno, y no quiere tener ahí una casa que se desaprovecha el resto del año. Y no es un tema de dinero. Él no necesita el dinero. Es un tema de principios. Entonces, lo estamos viendo más y más y más. O sea, él ya está pensando una casa que para él es premium, pero con materiales que le van a facilitar que otra gente la pueda alquilar y disfrutar. O sea, son suelos de hormigón, fáciles de limpiar, etc. Y no lo hace por dinero, lo hace por principios. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema de utilidad que voy a hacer con el 10% y un tema de despilfarro para que tenga un coche aparcado en el 90% de su tiempo. No tiene ningún sentido. José Pacheco, muy buenas tardes. Muy buenas. Gracias por recibirnos en B4Motion Labs. Sí, eso es. Vaya pedazo de espacio tenéis aquí. Bien, bien. Nuestra cueva. Nuestra cueva donde creamos cosas y muchas veces a vosotros por detenir y por hacernos este favor de que la gente no lo haga que la noche aquí. Estamos, lo digo yo, ante el tío que más sabe del mundo de la movilidad en España. No, no creo que sabrá tanto. Yo creo que no hay nadie que sepa tanto. Voy a añadir que soy el tío más curioso de la movilidad. Ahí sí que podría llegar. La curiosidad no tiene límites para nosotros. Nos hace descubrir cosas interesantes. Lo que sí es verdad es que somos los únicos especializados en movilidad en lo que hacemos. Invertimos en startups, en compañías que van haciendo posible o van a hacer posible la transformación de esa movilidad o, y a diferencia de otras unidades de Venture Capital, también creamos compañías que pueden hacer ese mismo papel en las que invertimos. Básicamente tenemos esa doble capacidad de apostar por una compañía creada o apostar por la propia compañía que nosotros nace en nuestra cabeza, básicamente nace de observar, de ser curiosos. ¿Qué tipo de verticales tenéis? ¿Todo en movilidad o todo el mundo del transporte? ¿Estáis mirando hacia el futuro? ¿Qué verticales tenéis? Es muy divertido. Esa pregunta es buena porque es la que no se hace todo el mundo. ¿Qué significa para ti movilidad? Yo creo que hay grandes referentes de explicaciones de movilidad, la que nos dan los OEM, los fabricantes de vehículos, incluso su laboratorio. Movel dice que movilidad es de A a B. Movel es el lab, Venture Lab, el brazo de Venture Lab de Daimler, por ejemplo. Nos gusta mucho, somos grandes seguidores de ellos. Para nosotros movilidad básicamente es eso. En un entorno casi siempre urbano, aunque también puede ser pero urbano, hay gente y cosas que se mueven y se mueven de un punto a otro. Todo lo que hace posible que esa movilidad sea real y la haga más eficiente, lo que pasa ahora y lo que pueda pasar en el futuro, para nosotros es ese gran paraguas. Y debajo de ese gran paraguas vamos a intentar poner un poco de orden en nuestra cabeza, básicamente para darnos seguridad de esto que hemos visto encaja en movilidad, sí o no. Nos pusimos en orden que eran cuatro verticales, que van desde lo más cercano a lo que consideramos sobre la automoción y el mundo de los fabricantes y de la distribución. Ese sería el primer vertical, cadena de valor de automoción. El segundo vertical sería lo que nosotros teníamos, mobility business, para que lo resumemos, es todo lo que tiene que ver con sharing y on demand, car sharing, on demand delivery, on demand parking. En ese segundo tramo tenemos compañías que han sido disruptivas en el modelo, así que van a aportar más eficiencia y en algunos casos nuevos usos de lo que pasaba dentro de esas ciudades para hacerlas más eficientes. En el tercero tenemos conectividad y ahí tenemos todas las plataformas, toda la inteligencia que hace posible que ese movimiento de A a B sea proyectivo, sea mejorado y que además esté metido dentro de esos vehículos y las personas lo contran. Hoy sabemos perfectamente cuando nos vamos a correr, cuando nos hemos corrido y la distancia que hemos hecho y si tenemos un oxímetro ver cómo vamos rendido. Eso pase igual con un coche, con un camión o con el autobús que nos la acción. Es conectividad. Y el último sería el que nos gusta a todos, el más lejano en el tiempo o más cercano, el 2020 parece que está aquí ya, el 2025, pero donde están las grandes tecnologías transformadoras reales. Inteligencia Artificial, Machine Learning, 3D Printing que afectará a las autoparts, por ejemplo, por supuesto, conducción autónoma, todos los nuevos fuels, no solo hablamos de vehículos eléctricos, pero también de nuevos combustibles. Es decir, ahí hay infraestructuras y nuevas tecnologías que realmente son las que dan el salto o las que ya lo estás dando en muchos casos de la movilidad que conocemos. Entonces, vamos de lo más cercano a lo más lejano, aunque ese lejano ya te digo que no es dentro de 10 años. Eso es que afortunadamente dentro de poco tiempo nos gusta contar con ello. Vamos a entrar en la parte más divertida. Quiero, de cada uno de esos cuatro verticales que hablamos antes, daros un poco tu visión de por dónde va y, no sé, alguna empresa sí que digas, joder, estos lo van a petar. Bueno, mira, del primero, básicamente, yo creo que lo que ha pasado en el... Primero es automoción. Automoción, cadena de mano de la automoción, desde que un vehículo se fabrica, se distribuye, se vende y luego los negocios que hay alrededor, básicamente las remisiones o las piezas o los arreglos, ¿no? Hasta que el vehículo vuelve a entrar en el sistema y se vende como un vehículo de segunda mano. Aquí hay una amazonización de la cosa, ¿no? Es decir, la gente hoy en día está dispuesta, incluso, antes era, solo pongo un anuncio, por ejemplo, si no vamos al mercado de vehículos usados, estoy dispuesto a poner un anuncio para que alguien se ponga en contacto conmigo, lo vemos y me lo compra, ¿no? Ahora ya hay servicios que lo que hacen es poner en común al comprador y al vendedor y en esa misma plataforma se gestiona end to end, de principio a fin, toda la compra y toda la venda, ¿no? Y ahí tenemos un montón de ganos, nosotros en Estados Unidos con VIP poniendo a consumidor, o sea, comprador y a vendedor a la misma plataforma, tenemos Shift, tenemos V-ROM o en Europa tenemos a Carbow en UK o compañías españolas como Clickers, es decir, hay una tendencia que era a comprar cada vez bienes de consumo más caros utilizando internet, una experiencia mixta, ¿no? Al final tú tienes que tocar lo que compras de alguna manera, pero eso está llegando a los vehículos. Y se va a dejar de comprar tanto coche, ¿no? Se va a empezar a pasar un modelo de acceso de compra. Nosotros decimos que esto es una, o sea, si evidentemente es posible que se vendan menos coches, a nivel global no se va a notar porque hay países emergentes que siguen demandando mucho más coches, van a entrar también en el mercado coches más eficientes que van a quitar, es decir, en ventas no se va a notar tanto, lo que sí se está cambiando y esto afecta ya a nuestro segundo vertical es por qué y cuándo compramos un coche, ¿vale? Es decir, lo que ha cambiado es que antes si tuvieras unidad te querías mover pues tenías un coche y si vivieras en el centro de la ciudad o vivieras en el extra radio, ¿no? Si vivieras en el centro estaba jodido, perdón, buena expresión, pero era muy difícil gestionarlo, mantenerlo, si vivieras en el extra radio era una necesidad imperante, ¿no? Ahora lo que pasa es que hay una mentalidad de decir, no, pues hay modelos alternativos como utilizar car sharing que me permite disfrutar de un coche, hacerlo cuando yo quiera y de la manera que quiera y en el futuro pues cuando me mueva o mi situación cambie pues ya compraré un coche, ¿no? Entonces, lo que creemos es que los fabricantes de esto hay que tomar bien pues dejo de vender más coches a... dejo de vender coches a particulares pero los meto en el sistema para que la gente siga utilizándonos y además sigo ganando dinero con eso, ¿no? Esto es por lo que muchos de los fabricantes tienen sus propios sus propios negocios de car sharing. Estas no sean todos rentables que quisieran ahora pero les permiten que uno, sigan teniendo derivando ventas a ese sector, dos, que la gente esté montada en sus coches. De hecho, Car2O ya no se lo tiene Smart, en otras ciudades tiene vehículos más grandes, igual que tiene Series A o Series B, igual que BMW puedes probar un Mini o un BMW Series 1 en Rich Now, ¿no? Es decir, que ya no se lo se limitaba al coche pequeño eficiente como el del Grupo Guayeré o novedades como ahora que acaban de salir varios operadores que van a producir su propio coche, ¿no? Para hacer race sharing y una mezcla entre race sharing y carpooling. La realidad es que ellos saben que lo que va a cambiar es el objetivo de venta en función de si estamos en una gran ciudad y de un determinado uso del usuario, ¿no? O sea que, sí, las ventas cambiarán de canal pero se utilizarán de otra manera. De hecho, venimos observando una tendencia global y es por eso que ha aparecido Getaround, que ha aparecido Turo, que ha aparecido Drive-Buy en Francia o Social Care en España que es mucha gente alquilando su coche y que creemos que va a acabar derivando en mucha gente comprando su coche ya no solo visionando que lo va a utilizar sino que encima va a poder ganar dinero porque lo va a compartir cuando no lo utiliza, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una tendencia real que está ocurriendo en muchas zonas distintas del mundo con distintas maneras de pensar. O sea, comprar un activo para generar para que sea un generador y de beneficio. Ese es. Ya sabes que el 90% del tiempo el coche dentro de la vida de nuestro coche está parado. Entonces imagínate que ya no solo lo haces para eso sino que el fabricante te dice no, es que yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Entonces el sistema que va a haber vivido en el coche te permite que igual que hoy una de tus cuentas de redes sociales y si te la enganchas a Facebook o a cualquier red social oye, le voy a dar a SYNC para que lo meta en Drive-By o en Social Car. Entonces, ya el propio sistema del coche te permite entrar en esas redes de alquiler sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Ese es el futuro, Y nosotros creemos que van por ahí entonces las compañías que están ahora y las que estaban que son los fabricantes que son los dueños del activo hoy creemos que hagan mucho trabajo conjunto. Entonces, cómo se vendan los coches y a quién se los vendan no va a ser lo imparante. En el tanto va a ser el uso. Oye, Alex, ¿y cómo va a cambiar el urbanismo? Porque esto es otro tema súper interesante, ¿no? En el momento en el que el coche se puede mover solo, se puede aparcar solo, ya no necesitas un parking, ya viene el coche a por ti, no tienes que irte a por él. ¿Cómo crees tú que va a cambiar o cómo estáis viendo que el urbanismo va a cambiar en los próximos años? Hay muchas teorías, ¿no? Pero a mí me parece que lo que va a afectar es que vamos a recuperar particularmente en ciudades como Estados Unidos donde son ciudades muy pensadas para vehículos y esto va a tardar, o sea, no esto va a pasar mañana, ¿no? Pero en el momento en que el coche es autónomo y particularmente en el momento en que es autónomo sin necesidad de que haya un ocupante, el parking deja de tener sentido cerca del trabajo o cerca de tu casa o cerca del centro comercial. Tú puedes llegar al centro comercial, el coche te deposita y se va. De hecho, el coche no tiene ni por qué aparcarse, puede seguir funcionando, ¿no? Entonces, las industrias que probablemente se verán más afectadas son el aparcamiento, o sea, las aceras de las calles dejarán de tener aceras. No habrá parques, digamos, ¿no? Desaparecerá, tenemos aceras más grandes, ¿no? Donde antes había cinco carriles ahora habrá dos, porque cinco carriles son muy ineficientes, con coches autónomos que funcionarán interconectados, vamos a optimizar el flujo de tráfico y lo que ahora se hacía con cinco carriles se hará con dos. Entonces, podemos pensar en aceras mucho más amables para pertones, muchos menos carriles en las ciudades, con parkings si se necesitan para cargar fuera de los centros de ciudad, ¿no? O sea, esto es hacia donde vamos. El coche eléctrico, el reemplazo de la gasolina por la electricidad, sí parece que es una realidad que está ya casi llegando y para vosotros es uno de los elementos, de los pilares de vuestro modelo, ¿sí? ¿Cómo ves que el coche eléctrico va a llegar? ¿En cuánto? ¿Cómo va a cambiar todo el panorama? O sea, una tecnología de coche eléctrico que te permita el equivalente a un depósito de gasolina que está a la vuelta de la esquina. De hecho, Tesla esta semana ya anunció que lanzaba un coche de 310 millas de rango, ¿no? Y el problema va a ser cuándo va a ser asequible. O sea, muchas de esas tecnologías, a pesar de que tenemos coches que van a permitir llegar a los 600 kilómetros sin recargar la batería, van a ser coches muy caros. O sea, la tecnología va a llegar antes que la affordability, o sea, que sea asequible para la mayoría. Es caro construir estas baterías. Sí, las baterías, la tecnología de batería sigue siendo y sigue siendo aún muy cara, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de esto, de baterías que realmente son equivalentes a un depósito de gasolina, ¿no? Entonces, ahora mismo, también como está el precio del petróleo que está por los suelos, pues, el incentivo económico para pasarse eléctrico no está ahí aún. Todo el mundo ve el eléctrico como más limpio, probablemente más ecológico, pero al final el tema económico es importante. Entonces, veremos baterías equivalentes a depósitos de gasolina en poco tiempo, a pesar de esto serán aún poco asequibles para la mayoría, ¿no? O sea, cuando ataremos entre quizá total, total, quizá vamos a tardar unos siete años para que realmente esto se genere risa, ¿no? Y estamos hablando de proyecciones de quizá de 50% de vehículos vendidos en siete años van a ser eléctricos, ¿no? tardaremos un poco. ¿El modelo de recarga va a ser por recargar tu propia batería o vas a hacer un cambio de batería por otra que esté ya recargada en algunos centros especiales? Depende. Por ejemplo, en China va a ser el segundo centros especiales, pero por un motivo muy sencillo porque hasta el día de hoy la gente vive en edificios gigantescos donde tú no tienes una plaza de parque permanente, entonces tú no puedes ahí tener tu estación de carga porque el coche nunca está en el mismo sitio aparcado, entonces es muy difícil que lo cargues en casa. Entonces en ese caso bien van a ser servicios móviles que vendrán a cargar el coche o lo cargarás en estaciones donde irás a dejar el coche, etc. Mientras que en Estados Unidos donde todos tenemos garaje lo cargaremos en casa. Lo que se debe cambiar va a ser que en vez de cargarlo enchufado a la pared va a ser a través de inducción, va a ser sencillamente para cargar el coche encima de una induction surface, una superficie de inducción y lo va a cargar así. Entonces dependerá mucho del modelo de ciudad ya que sea del modelo de país que tengamos. Cuéntanos de aquí a 10 años ¿qué coche voy a tener yo? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde vives? ¿Dónde vas a vivir en 10 años? ¿En la ciudad o en la ciudad? No lo sé. ¿En el campo? Me imagino que en una ciudad, en una ciudad europea, pongamos Madrid. Y ahora no tendrás coche, lo que vas a tener va a ser vas a ser miembro de un club en el que te va a permitir escoger el coche que quieras cuando quieras y escogerás si lo quieres con un chofer que se va a llamar Uber o escogerás si lo quieres conducir y vas a sacar el app vas a apretar un botoncito de tipo de coche que quieres a qué hora quieres que te venga a dejar la puerta y ya está. O sea, fíjate una cosa, Amazon esta semana ha anunciado que puedes hacer test drives de coches de Hyundai en ciudades en Estados Unidos con Amazon Now. Eso quiere decir que en menos de una hora con el One Click de Amazon puedes tener un Hyundai a la puerta para probarlo. Esto es esta semana. Bueno, pues ya está. O sea, en 10 años que tendrás una app te apretarás un botoncito y te dirás oh Kicho, yo quiero el deportivo trágamelo y dentro de una hora tendrás el deportivo en la puerta. Suena bien. Además de la barata. Y lo disfrutaré, disfrutaré de la conducción conduciremos. En 10 años solo si quieres. El espacio de conducción no se va a ir porque hay gente que le gusta conducir pero yo creo que es un 30%. O sea, no sé de dónde cae esto. En este segundo sector de movilidad ¿hay algo más así súper interesante? Este es el que está con movilidad dos italianos odd. Es muy divertido porque mira, casi todo lo puedes justificar con las palabras sharing y on demand. Básicamente lo que hay es una creación de negocio basada en la anticipación. yo quiero aparcar y ya no tengo que buscar dónde aparcar. O hay alguien que aparca por mí o hay alguien que con un click me deja entrar rápidamente en su parking y todo es seamless. Y pasa igual con el delivery de comida que estamos acostumbrados a darle a un solo botón y en 30 minutos hacemos algo pero pasa también con las mercancías. Yo puedo ya no tengo que llamar a un broker para decir si le sobra medio camión porque quiero mandar el piano de mi madre. Y está en una app le digo quiero enviar este piano viene alguien he contactado directamente con el conductor lo carga y se me llega. Y aquí el core que muchas veces nos entiendes por ofrecer algo en el momento correcto donde la persona lo quiere esa persona está dispuesta a gastar más y ese margen justifica que haya empresas que el servicio es casi de niño rico que se diría antes pero ahora dices bueno yo quiero esto ahora mismo y lo pago y me lo trae. Los americanos tienen un nombre para esto que es convenience funciona de maravilla. Yo le tengo mucho cariño a una compañía que se llama Jet Smarter que es Viajes en Jet donde han demostrado que se puede hacer una suscripción a vuelos de Jet que antes lo planteabas en una empresa oye voy a volar en Jet pero ahora puedes tener una suscripción por 1200 euros al mes durante todo un año y volar desde distintas capitales europeas free bajo suscripción esta compañía es muy divertida porque Cardassia el otro día dijo que le encantaba y va es un voto a los servidores vamos al tercero 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 vertical el tercero están los en los enchufados las cosas enchufadas la conectividad el internet la idea es es muy básica para nosotros puede ser una plataforma puede ser un hardware un hardware puede ser la plataforma de Binly que dice oye le pones este aparatito este OBD o la plataforma de mollo hay un montón de play automatic es uno de los que más tiempo lleva aquí en España ya empiezo a ver alguno en Francia también en Alemania también hay plays de este tipo oye un hardware te ayuda a conectar tu coche y tu coche se convierte en un elemento funcional que puedes saber que le pasa como va que te dé alertas que te dice como conduce lo que va a haber es grandes aportadores de conectividad y plataformas de inteligencia sistemas operativos para el coche o sea igual que hay Android y IOS para teléfonos y luego por encima por encima de esa capa los over the top que van a gestionar toda esa información y van a ofrecer servicios muy combines yo voy con mi coche y voy a pedir que con un botón por cómo voy conduciendo más sabe que voy a comprar entonces con un botón del coche o de la aplicación si todavía no me voy a llegar ahí abriré la puerta del parking que ya tengo contratado y además habré contratado mi car service para que mientras yo estoy comprando lo rellene lo rellene el tanque todo eso nos parece raro hoy va a ser una realidad básicamente porque la conectividad une a todos esos servicios a un activo que es el coche la moto o el coche y la casa y ahora vamos a volvernos absolutamente en el cuarto vertical lo que tenemos claro es que sí habrá conducción autónoma popular sí habrá vehículos no sólo de combustión habrá vehículos de hidrógeno habrá vehículos de fuel habrá distintos conceptos gasolineras no habrá gasolina de gasolina sino que serán centros de energía no necesariamente estarán en las fueras de las ciudades va a haber mucha transformación de cosas lo que pasa es que es un cambio brusco y todavía la base no está bien asienta aunque existan ya las tecnologías cuando hablamos de 3D printing ahora ya ahora se empieza a hablar del 3D printing como una alternativa a determinadas piezas las de la automoción en el momento que esperar la puedo producir in situ más barata más rápido pero han pasado 5 años desde que se hablaba de aquello entonces creemos que ahí está lo más divertido pero todavía es un sitio donde poner la tele o poner tu móvil y tu laptop y escuchar y pasárselo y pasárselo bien también es verdad que ahí es donde se va a empezar a delimitar un poco quiénes son los players de futura movilidad ese choque entre OEMs y empresas de tecnología las ciudades que serán más tecnológicas con las que no si el delivery va a ser una mezcla de camiones y drones o los drones acabarán siendo camiones que todo puede pasar hay de todo hay de todo y creemos que en general la conectividad en ese sistema y la inteligencia de esa conectividad es lo que va a hacer posible que todo esto se lleve a cámara y hay cosas muy hervías como carreteras que se iluminan solas lo digo porque no solo es los vehículos también las infraestructuras van a cambiar o edificios que sirven de carga eléctrica para el vehículo tú entrarás con el vehículo entrarás hasta el hall de tu trabajo porque no contamines y además cargas sin nada ambíricamente ahí te coges unos cuantos blogs y te alucinas lo que sí es verdad es que sí ya vemos deployment reales de cosas de Uber de Tesla y vemos cómo hay ya vemos cosas reales que dices esto está pasando mañana entonces no lo vamos a pasar muy bien y nosotros estaremos aquí para verlo y para compartirlo con vosotros y para disfrutarlo ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.